Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana de Viernes Abra en la tranquera que pasa el maestro, el número uno, el señor Ariel Rodríguez Palacio Buen, 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 buen día Mejor dicho, mirá que lindo día para despedir este año aquí en Que Mañana Hoy parrilla con todo Va a hacer calor, ya hace calor, está dando el sol que no puede ser Pero esto no evita que compartamos una linda mañana todos juntos aquí desde Canal 9 Para todo el país, para todos lados, esto es lo que hay hoy Comida bien argentina, hay asador, sí hay asador Este saben que es un lechoncito de 13 kilos para compartir Y también vamos a comer cordero Cordero y lechón con todos los secretos aquí en Que Mañana Empecemos a, les digo que está buena temperatura Acordate lo que les digo siempre, asar al asador lo hace cualquiera No nos engañemos por favor, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Lo hace cualquiera Prendes el fuego y después estar atento Poner la mano, llega calor, aguanto, estos resisten mucho calor Aguanto hasta 6, 7, me quemo afuera Tengo que ver que según el tipo de cruz que el mismo calor le llegue arriba Si acerco el fuego, tengo brasa Y si tengo llama, quema, cuidado Si yo lo alejo y tengo llama, la llama llega más arriba Entonces voy grabando Bien Señores, normalmente cocino mucho del lado del hueso ¿Sí? Una vez que cocino del lado del hueso, tiene muchas explicaciones Cada maestro con su librito Pero si yo cocino del lado del hueso primero Primero que el hueso se carga con energía, con calor Entonces cuando lo doy vuelta no se enfría tan rápido si es invierno ¿De acuerdo? Porque aunque no lo quieras creer En invierno yo acá me protejo y no me llega el calor Y entonces las carnes se van enfriando Entonces si tengo el hueso caliente resisten más calentitas Entonces, básicamente primero el lado del hueso Por ejemplo hoy, vamos a hacerlo simple y fácil Vamos a Ahí está Vamos a darlo vuelta El lechón vamos a tratar de sacar ¡Epa! Lechón de 13 kilos ¿Sí? Lo vamos a tratar de sacar Con la piel bien crocante Mirá Estas son las cosas que vos podés llegar a hacer Dar vuelta sí o sí Esto cualquier cruz tiene que permitir que la puedas dar vuelta Clavarla, desclavarla ¡Hola! ¿Eh? Y aparte de eso, de dar la vuelta y demás Otra de las cosas que tenemos que tratar de Se puede llegar a hacer es ponerlo Pata para arriba, cabeza para abajo O viceversa Darlos vuelta, ¿eh? La posición Esta cruz lo permite Si no tenés una cruz que permite dar vuelta Es decir, que la cabeza está para abajo O esté para arriba Directamente entonces Lo que les propongo Es básicamente Manejar el fuego Acercarlo para cocinar abajo Alejarlo para que llegue el calor arriba Y si tenés esto Que son los puntos Para acercarlo O alejarlo del calor Te das cuenta Que es como una parrilla Pongo más fuego De este Fuego acá Va a llegarle más A las paletas Porque está más cerca Pongo el fuego más acá Tengo que poner más cantidad Normalmente el calor hace esto Va a ser una curva Así que Eso es lo que vamos a ir graduando Todos juntos ¿De acuerdo? Cuando lo des vuelta Si está dorado Y está bien la cosa Yo les pido por favor Que se fijen Antes de darlos vuelta Que de este lado Mirá Acá ¿Ves? Que ya esté caliente Esto quiere decir Que en el hueso Tiene temperatura Si yo lo doro Pongo el fuego A todo lo que da Y acá está frío Tengo un problema Va a quedar crudo adentro ¿Sí? Tengo el problema Que va a ser difícil cocinarlo bien Antes de dar vuelta Poder llegar Con un lindo color Pero que de este lado Las patas En general Las paletas Los gigón El cordero Es decir Las patas de atrás Los jamones en el lechón Las paletas en el cordero Y en el lechón Ya estén bien calientes Hoy les puse sal Uso entrefina Para que se pegue la sal Le pongo agua y sal Es lo mismo que uso una salmuera ¿De acuerdo? Salmuera Litro de agua 80 gramos de sal Y eso Sala que queda espectacular Bien Bueno señores Eso no es todo ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa? Hola Está transpirando Como Está como yo Buen día Luisito Hoy va a perder esa panza Hoy lo vamos a recuperar Lo vamos a traer a la vida Nuevamente Por ahí no lo escuché Cuando está tibio del lado de afuera Ahí recién tenés que darlo vuelta Sí Lo que digo es que Si vos lo dorás de este color Como están hoy Está dorado Toco atrás la parte La parte que no estaba expuesta al calor Está fría Tengo el problema Que tenía mucho calor Y no llegó el calor Adentro de la carne Tiene que estar caliente atrás Caliente No tibio Caliente Decís esto está caliente Ahí lo podés dar vuelta Tenés la garantía De que el calor está penetrando Pasando el hueso Y entonces se va a ir Del colorcito Que a mucha gente Lo impresiona el rojo Claro En un cordero Y en un lechón Que hay que cocinarlo bien ¿De acuerdo? Gracias Bueno Usted siempre le vamos a responder A mi degustador Le voy a responder siempre Gracias El corderito Como está caliente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Señora Buen día Hola ¿Cómo le va? Muy bien ¿Está allá en Benavides ya? Sí, sí Ah bueno Me llamaron ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Me llamaron ¿Qué? Ahí está Estaba mezclando Iba a darlo vuelta De otra manera Me llamaron Que entra mucha gente A esa casa Y la puerta giratoria Sí Cuidado Noelia Marsole Porque No, no es una amiga Está usando todos los rincones No es una amiga No es una amiga Un beso para Noelia Le mando un beso a Noelia La recordamos siempre Bueno Chicos Bueno, pero vive No, no La recordamos siempre Ya sé que vive Y de hecho va a volver Cuando termine su temporada Pero nos acordamos De su buena onda De todo eso Es lo que trato de decir ¿De acuerdo? Muy bien Palacio Chicos ¿Qué vamos a cocinar hoy? ¿Les doy el menú? Entonces el menú es Cordero Y Lechón Al asador Voy a hacer el excelente chimichurri De mi amigo Barrita El chimichurri cocido Que es de los chimichurris Más ricos que probé en mi vida Es el que hoy te muestro Cómo se hace De la esposa de Barrita Que después les voy a mandar Un gran abrazo Un gran beso Cuando haga el chimichurri ¿De acuerdo? Por el otro lado Vamos a tener Unas papas Con queso camembert Cebollas caramelizadas A la miel Y un tomatito arriba Para acompañar todo esto Aparte Una ensalada tabulela De trigo burgol grueso Vamos a hacer todo Con los secretos Cómo se marina Cómo se El trigo se lava Cómo hacemos Para que quede rico No quede mal en sabor Y demás Es la ensalada entonces De trigo burgol Que está buenísima Para esta época Y como si eso fuera poco Hoy se viene Hay mucha gente fanática De esto ¿Sabés qué es esto? Sí Chinchulines Míralo Esto es chinchulín De cordero Miren Hay chinchulines De cordero Y saben Lo que voy a hacer Acá En nuestro aparatito En nuestro grill Del 1800 Fíjate Vamos a hacer al espiedo Riñones de cordero Envueltos en panceta Voy a poner la brasa Ahora ya voy a empezar A preparar todo Y si vos no tenés El espiedo Que acá me está llamando ¿Ves? La cuerda Quiere más cuerda Si vos no tenés el espiedo Entonces directamente Los voy a hacer a la parrilla Chinchulines a la parrilla Al espiedo Vamos a hacer Entonces riñoncitos De cordero Y en la parrilla También riñones de cordero Bueno Hay un montón de cosas Por hacer Hay mucho Mucho Bueno señores Vamos a cocinar un montón Entonces sí Hay fuego Las papas Con el camembert Gratinadas Quedan espectaculares Vamos a empezar A hacer las papas Hay chimichurri Las papas Arriba llevan El queso camembert Cebollas caramelizadas A la miel Un tomatito Y después le ponemos Vamos a gratinar Sobre la parrilla Para no prender el horno Ya estamos Ya estamos adentro del horno Bueno Entonces directamente Encima no prendamos el horno Hacemos todo acá Las papas Con el queso camembert Por arriba Hay chimichurri ¿Qué más hay? Riñón Ensalada Ensalada Tabulé ¿Y saben quién vino? Lamentablemente Yo dije Bueno Hoy se queda en la casa Ayer estaba mal Se sentía mal No Está acá No podía dejar de venir Está el señor Daniel Gómez Rinaldi ¡Bravo! Dice que todos preocupados Por una figura Todos Hay separados Hay cosas que le gustan mucho A Rinaldi Y ¿sabés qué hay hoy? ¿Qué? Hoy hay música Hoy bailamos Hoy despedimos el año Hoy sirve a ser un día Espectacular Mucha cocina Música Vienen mis amigos Los sultanes Despiden el año Con todos nosotros Te pido que te quedes ahí Voy a hacer un corte Muy muy rápido Y cuando vuelvo Entonces sí Empezamos a alistar todo Que hayas fuego Con todos lados Mucha comida Mucha música Sobre todo Buena energía Dale Quédate ahí No te muevas No te muevas Ya seguimos En Qué mañana De viernes Bailemos Con el Tuca Levante Del 2017 Nos despedimos Nos despedimos con todo Al aire libre Con buena música Hoy vienen nuestros amigos Se vienen Los sultanes Que la rompen Este mañana Vamos a estar todos Muy pero muy Muy bien Miren vamos a empezar A cocinar de a poquito De a poquito Ya empezamos muy temprano Esto es para que vos Los que quieran asar Dicen Che Ariel ¿Cuánto lleva? Mirá Yo no te voy a mentir Vine Tenía en la cruz Puestos estos hoy Digamos que entre los dos Estaban a las siete y media Acá ya Con el fuego prendido Prendimos el fuego A las seis y monedas De la mañana A las siete y media Estaban ya clavados Los bichitos Siete y media Ocho y media Nueve y media Diez y veinte Casi tres horas Van a llevar cuatro horas Si estoy apurado Un cordero Lo puedo hornear En dos horas Y queda bien Pero ahí tengo que estar atento Girándolo Dándolo vuelta Para un lado Para el otro En cuatro horas Va bárbaro Sin ningún problema ¿De acuerdo? Bien ¿Sí? Bien Cuando digo en cuatro horas Es que no te podes No lo podes Le das bastante calor Pero lo tenés que ir dando vuelta Corriéndolo Tirando para atrás Uy no le llegó a la paleta Que le llegue el calor a la paleta Cuidándolo más Acá va más tranqui Nos guía el color Nos guía Que el calor esté de los dos lados Es eso ¿De acuerdo? Bueno te quiero mostrar Algunas cosas lindas Que vamos a hacer hoy A ver Mirá por ejemplo Voy a agarrar Tengo la parrilla cargada En este momento Estos son chinchulines de cordero Estos chinchulines de cordero Viste que tienen grasa Si yo hago chinchulín Esto te digo la verdad Gracias Chinito ¿Todo bien vos? Despidiendo el año con ganas Muchas ganas Muy bien Si yo a cualquier chinchulín Le saco la grasa No queda rico Punto Si no podés comer grasa No comas chinchulines Y otra cosa Queda seco Puede ser gomoso Si no crocante Como una papa frita Estos van a ir así Les vamos a poner un poquito de sal Del lado de la grasa Si Y los pongo Ahí Bien Las roscas Chinchulín este es de cordero Para muchos un manjar Para mi también es muy rico Nunca lavar un chinchulín No Le sacas No, no Nunca lavar el chinchulín Si Un buen chinchulín Fresco Cuando uno va a una carnicería Tiene que mirar a quien le compra los productos Las achuras tienen que estar En una heladera Si tiene Bien limpito Tiene que tener buen aspecto Si Aparte de que tienen que estar en la heladera Hasta hay achuras que Necesitan como un pescado Es Tener hasta hielo Que vos las veas frescas Ese es el inicio Para que te salgan bien Acá entonces Vamos Las grasas se va a ir fundiendo ¿Saben lo que necesitan para cocinar esto? Tiempo Es lo primero que entran los chinchulines en la parrilla Es como el vacío El vacío no lo toques Si te haces el que sabes lo sonás Los chinchulines también No sé nada Lo único que sé que los pongo ahí ¿Ok? Los vamos a adorar Hoy hay chinchulines Ahí están Mirá Se van a ir retrayendo ahora Ahí Rosa Ahí van Ahí ¿Ves? ¿Está bien con esta cantidad? ¿No? Bueno, hay mucha gente hoy Un montón Sí, sí, sí Mucha gente Está Carlita Sí Ve que vino muy hot Por favor Está Rinaldi con ganas de comer Sí Ya se recuperó de su mal Sí, ya estaba medio flojo Estaba medio flojo Hay que ver lo que había comido Sí Nadie apostaba que venía pero vino igual Sí La verdad que Muy bien Rinaldi Y Bueno, listo Che Vamos Esta es la primera parte Bien Vamos a Ves que está hablando la parrilla A ver Se llega a escuchar Que habla Mira Yo soy Luis ¿Ves? Acabada la carajo Ay, que hable bajito Si grita mucho está muy fuerte para esto Por ahora que hable, nada más Si empieza a hacer Mucho, mucho, mucho Si empieza a gritar mucho Mucho calor Entonces Que hable despacito Como la sintonía baja Ahí va Se ve fundiendo la grasita Se van a ir cocinando Después les vamos a poner sal por arriba Y los vamos a dar vuelta ¿De acuerdo? Ahí también Del cordero muy apreciado Los chinchulines y los riñones Bueno, mirá lo que hago hoy Tengo dos riñoncitos Yo tenía dos riñoncitos Para mostrarte esto Así no hay dudas de cómo lo hice Mirá Ahí está Ahí está Está la espada ¿Sí? Yo lo que hice es esto Mirá Agarra unos riñoncitos Yo te lo muestro sin envolverlos Los envolví en panceta Es por parte ¡Vamos! ¡Vamos, guisote! Ahí Fíjate Riñones de cordero ¿Viste el conducto? Los riñones Tienen los conductos urinarios La grasita que sale acá Se la saco y nada más Gracias, mini Es un segundo Y después guardamos mucho calor Por eso no me gusta traer Muchos los alimentos aquí Yo avisé esto Riñón Si no querés hacer esto No hay problema Envolverlos en panceta Así Fetita de panceta Es que queda crocante la panceta Una parte se va a salir Otros pedacitos quedan Y va a quedar buenísimo Le hago un agujerito así Si no lo desgarro Y lo pongo en la espada Ahí Fíjate ¿Se ve? ¿Es simple o no? Es simple Y si entra te desgarra ¿Eh? Ahí está Ahí está El agujerito ¿Dónde lo hice? Ahí Ahora sí Muy bien Ahí pasa ¿Se ven? Bueno Y cuando tengo esto Entonces Los cargo Yo tengo acá Un rayito de bicicleta Mi espada ¿Se ve ahí la espada Que tiene unos agujeritos? A ver ¿Se llegan a ver? Bueno Yo puedo atravesarles Como con una chavetita Para que después no giren Muy bien ¿Sí? Entonces Me vengo a mi amigo Ahí Nuestro Y inserto la espada Acá empezamos la cocción De los riñoncitos Se pueden hacer a la parrilla Sin problema Pero a mí me encanta Usar todo lo que tengo Amor Sí Eso Ahí está A ver Sí Ahí está Bueno Empieza la cocción Hace calor Toca el tambor Prasa Vamos, vamos, vamos Bueno El problema es Si vos tenés uno Que no da vueltas Cada ratito tenés como Si tirás de la parrilla Girás Claro, está bien Ahora Si vos no querés trabajar Perdone que le estoy tirando La brasa Al señor camarógrafo Si vos no querés trabajar Mirá Cuerda por favor Una cajita musical Sí, se va a caer la pancetita No hay problema Va a dar humito Sí Verá Tiene una cuerda kilométrica Tres cuadras Tres cuadras Cuatro, cinco, seis Vamos Ahí está Parte de la panceta se cayó Mucha vuelta Se ve Mirá acá adentro También Ahí se van a ir dorando ¿Ves acá adentro? Esto adentro Ahí está Ahí adentro está la maquinaria Es un reloj Esto es francés Del 1800 Esto no es que Yo lo encontré Acá con mi amigo Daniel Tolosa Que nos encantan las cosas Que se utilizaban antes Lo encontramos En la web En internet Lo compramos Este era Después conocimos un señor Que tenía uno Y lo pudimos también tener Hay más grandes Más chicos Se usaban para asar Antes en las casas Se cocinaba con leña Y hoy también en muchos lugares Vos por ahí estás en tu casa En mi casa cocino con leña Bueno Ventila bien la cosa Para que no te haga mal Pero independientemente de eso Lo importante Es que esto se ponía en la chimenea Para asar las carnes Y esto es como un reloj Los primeros de estos Eran a vapor Después estos son ¿En qué? ¿A qué? A cuerda Como la maquinaria de un reloj Da vueltas Y se usaban para cocinar En las chimeneas Y después vienen ahora A pila Eléctricos Lo que quieras Porque es la tecnología Hay de todo Este es antiguo Es lo mismo que los que podés comprar hoy Va a ir dando vueltas Le vamos a poner un poquito de sal Y ahí los vamos a tener cocinándose ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí va Perfecto Bueno, perfecto Que se cocinen Se van a dorar Y cuando se doren Se empiezan a agarrar a la espada Aunque de vuelta Y va a quedar perfecto Va dando vueltas Se cocina Como en la parrilla Hay que llegarle con buena temperatura A los riñoncitos Hay dos gustos acá Uno es riñón pasado Que parece encorcho Bueno, está bien Si te gusta así No hay nada que decir Quedan muy bien los riñones Cuando son apenas jugositos Porque no se secan ¿De acuerdo? Mínimamente Van a tardar acá 25 o 30 minutos ¿De acuerdo? En la parrilla es lo mismo Los ponés en la parrilla Vuelta y vuelta Y van muy bien Estamos todos listos Cordero va bien Estos yo los armé acá Por ejemplo Mirá Entonces yo los podría poner Arriba de la parrilla O directamente En este En esta posición ¿Ves que qué es? En esta posición Que es para hacerlos A la parrilla Así como si fueran Brochettes Porque yo tengo El accesorio De los chicos De herencia de campo Que como saben Que me gusta hacer Brochettes y demás Este accesorio Va a la parrilla Sin problema Y la verdad La verdad Que un año Ha pasado Y uno tiene que ser Agradecido Sobre todo Independientemente De todo Lo que uno pueda decir La gente de herencia De campo La gente de comercial Me dice Y bueno Si es un agradecimiento Sincero lo es Herencia de campo Nos bancaron todo el año Con un montón De las cosas Que tenemos para hacer Son los especialistas Para poder tener Todo Toda esta parrilla La mantuvieron Está expuesta al frío A la lluvia Todo Y está todo impecable Gracias a la gente De herencia de campo Las parrillas Que encontrás En el mundo entero Argentina Representándonos Así que estamos contentos De poder tenerla El Cordero va bárbaro Así que ya lo dimos vuelta Epa Epa ¿Qué pasó? Me tiró la pala En un ratito Yo vendría ¿Puedo hacer algo? Sí ¿Qué? No, no lo voy a hacer Yo lo voy a compartir Con algo ¿Y sabe lo que es esto? Un bocado de cardíaco ¿Tiene un bombero loco? Dame Chinito Suponete Una salmuera Dos No la salaste O te olvidaste de salarlo ¿Cómo haces Cuando está en la parrilla? No se olviden de Entonces Pueden mojarlo Mojarlo Yo hoy al último momento A último momento A mi cerdito Lo voy a untar Con aceite de oliva El cuero Y ahí voy a tener que tener cuidado Porque se puede quemar Pero si no se quema Si lo cuidás Queda dorado Crocante Como una papá frita ¿Sí? Voy a agarrar ahí Tráeme, Mini Lo que tenías en la mano Dale Dame la papá frita ¿Qué? La sal Bueno, por eso le digo Vamos, Mini Que se lo ve contento Porque está su mamá acá Saludando Visitándolo en Buenos Aires Lo mojé Dale Mojo Entonces se pega Esto es cuando no tenés la salmuera Si no Sal Agua Sal Agua Es salmuera Vas a agarrar Hacemos una Una salmuera en frío Dame un litro de agua 80 gramos Que después lo voy a llevar Con la salmuera Esto en el fondo de la casa Un pedazo de tierra Que no haya buen pasto Si no tu vieja te va a matar No le va a crecer el pasto Durante seis meses Está claro Pero el que quiera hacer El fogón en el fondo Lo puede hacer sin drama ¿Eh? Directamente Directamente Pongan una chapa Abajo Y lo que es importante Es que si vos cuidás El pasto y demás Se va a arruinar Pero poco Imaginate que Si la chapa La coloco sobre el pasto Se calienta la chapa Y te quema el pasto Y aparte hace que La tierra esa Quede como cerámica La cocina Entonces lo importante Es levantar la chapa Poner tres, cuatro ladrillos Que quede arriba Y ahí entonces Si prendes el fuego Y el calor va para arriba Abajo no le va a pasar Casi nada Si está la chapa elevada ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Ahí estamos viendo Cómo queda todo eso Ahí va Perfecto Va bien Ahí está El lechoncito Está bárbaro Miren cómo va El cuero Hay que ir cuidándolo Ahora Muchachos Porque si no Está buenísimo Lo vamos a quemar Tenemos riñones Tenemos los chinchulines Ahí estoy En los chinchulines Después les vamos A reforzar un poquito El calor Esta para el chimichurri Ah, perdóneme Se ve el pan ¿Cuál es? Ah, veinte Cuarenta Sesenta Ocho Litro de agua ¿A qué le gusta? ¿Al romero o al laurel? Usted, chino Está fría Si tengo el tiempo La del uso Hay gente que hace la salmuera Calentando el agua La sal Le pone una hojita De laurel adentro Para que tenga más sabor Después Pero esto está perfecto Así Ahí está Largo Largo A comer, titi ¿Eh? Seca la comida Muy bien Este porque le voy dando Con el laurel Y le va Y le va dando Su sabor Sabor, claro Salmuera Seca la comida Bueno Seca la comida ¿Ves? ¿Ves? Esto Va quedando la sal También, eh ¿Vieron cómo se pegó La sal con el agua Sin problema? Perfecto Ahí Yo te bautizo Ahí Vamos Muy bien Voy a hacer una ensalada Cosas que tengo que hacer antes Vení, mirá Esto es el trigo grueso Trigo burgol ¿Lo ves ahí? Sí ¿Se ve? Sí, pi Perfecto Bueno Este trigo grueso Si hago la ensalada directamente Queda duro Y queda con sabor Como harina Directamente El trigo burgol Ahí Agua Lo voy a lavar una vez Fíjate, eh Tráeme el colador, chino Ahí Agua De la bomba Apa Ahí va Ponele la sal Sí, sí, sí No, no, no Pero, chinito No se afuren Estoy sacando las cositas que flotan ¿Viste? Que tienen pastitos Sí, sí Ahora sí Ahora caden, mago Golpe, eh Muy bien Ahí va, miren Directamente Ahí va Ahí va Yo le creo Yo le creo Bien Trigo Lo lavé una vez Lo escurrí Una vez que lo escurrí Ahora directamente Lo vamos a estar dejando Anotá Trigo burgol grueso Es el que utilizo Se queda 40 minutos O en remojo 40 minutos en remojo Es decir Lo enjuagué Lo volví a poner en agua Y ahora lo dejo 40 minutos en remojo ¿Lo ven el trigo? Muy bien Perfecto Espero que la gente no sufra calor hoy Muy bien Muy bien Seguimos Qué mañana Muy bien Muy bien Acá estamos Disfrutando Con los sultanes Hay un montón de comida Buena cocina Ahora en un ratito Hoy para hacerla simple Las paletas van muy bien Vamos a ponerlo Los jamones Sería hacia abajo ¿De acuerdo? Ahora sería la cabeza para abajo Ahora va a ir para arriba Igual que el cordero Y hay un montón de gente tradicional Que está bien Respetamos a todos Que directamente cocinan Cabeza arriba o cabeza abajo Que se desgrasa de una manera Que se desgrasa de otra Bueno Se creen todo Lo que pasa es que yo tengo Unos fuegos de herencia argentina Que son espectaculares Me permite ponerlo Cabeza para abajo un rato Cabeza para arriba Me hace que el laburo Sea más rápido Y a veces justamente A veces puedo asar un cordero En una hora y media Con esto de poder darlo vuelta Ponerlo, sacarlo Así que Bueno La tecnología en los asadores De herencia argentina También nos sirve para asar bárbaro Muy bien Chicos Estamos ahí Plena cocina Entonces Los riñoncitos Están dando vuelta Mira Esto siempre No le tengas miedo A ponerle calor Acá los riñones Simplemente Que lloren todo el tiempo Llorar es esto ¿Ves? Están largando su jugo Pero dale fuerte Dale bastante 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 Carbón De alguna manera Porque esto que te digo En la tele Dale fuerte Es que cuando pongo la mano acá Cuento hasta cuatro La tengo que sacar Porque me quema Es con calor Mirá lo que son Esos riñoncitos Para sorprender A los amigos En algún momento ¿Sabés lo que quiero hacer? Yo tenía Unas Ah Mirá Espérame Vení Voy al asador Un segundo Al espiego Tengo romero Algunas hierbas Un ajo aplastado Y aceite de oliva Una vez Lo merece ¿Qué es esto? Aceite de oliva Con unas hierbitas Ajá ¿Se ve? Divino ¿Sí? Bien Este no quiere dar vuelta Ajá ¿Eh? Van Se queda en el Ahí fijo Entonces quiero Rotarlo Que bueno Lo voy a hacer Artesanal Muy bien Algo así Quedate Bueno Se va a doblar ¿Eh? Mota Malo Bien Muy bien Ahí estamos ¿Estamos bien? Sí Chicos ¿Alguna cosita más Que les quiero mostrar? Esto es para ir adelantando Algunas cositas También miren Tengo unos limones Metades de limones Para acompañar Algunos de los platos ¿Sí? El lechón Por ejemplo Algunos le ponen A todo limón Entonces los limones Yo para que sean más dulces Cortados a la mitad Los doro ¿Eh? Hacia abajo Algo importante Suponete que estos riñones Están calientes ¿Saben cómo todo esto? No No se puede tocar Dios mío Me quedé pegado Está bien Ahí está Mirá Lo que pueden hacer Es también hacerlos A la parrilla De esta manera ¿Se ve? ¿Sí? Los van haciendo a la parrilla Y punto Claro Es lo mismo Lo que sí El palito Hace que se mantengan Perfectamente Durante la cocción Yo tenía recién ¿Dónde lo dejé? El El aceite ¡Ah! No veo ¿Eh? Ahí ¿Ves? Sin problema Podemos hacer eso Ahora me acostumbré Uno lo vamos a dejar Dando vueltas Y otro lo podemos Colocar acá ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí Perfecto Riñoncitos de cordero Estos como están Mirá Van, ¿eh? Despacito Viste que los llevo despacio No los estoy matando ¿Lo ves, no? Tranqui Tranquilos Tranquilitos Ahí ¿Eh? Los voy a ir dando vueltas Porque esto no es que no se pueden dar vueltas Como que decís Oh, ya si los das vueltas los vas a marear Está todo bien Mareémoslos porque se van a coir La forma Va a ir tomando la forma más plana de la parrilla Si los vamos dando vueltas ¿Eh? Viste que van a quedar Va a quedar re poquito esto Esto engaña ¿Ves? Claro, ya chica Sí, mucho, mucho Las rosquitas Ahí va Y unos 500 grados Más o menos Hacen Está todo bien Ya tienen sal de los dos lados Está bien esto Vamos a ver Está bien Muy bien Perfecto Ahí van Después un calentamiento Y ahora Ahí Riñoncitos De un lado y del otro Vamos a tener que ir poniéndole un poquito de De fuego a todo Sin exagerar Mirá Estos son los limoncitos ¿Ves? Ahí ya Lo voy a hacer más así Mirá ¿Cómo está? No lo veo yo ¿Vos lo ves en tu casa? Sí ¿Le falta? A ver Lo voy a ver Sí, le falta Todavía falta Se tiene que dorar bien ¿De acuerdo? Chinchulines de cordero Riñones de cordero Limones para acompañar Hay lechón Hay cordero Y acá miren lo que tengo Ah Este ¿Saben qué es? Este es el trigo burgol que dejo Lo lavé y lo dejo 40 minutos Es trigo burgol grueso ¿40? Sí Si compras el trigo burgol fino Lo dejas 40 minutos Se hace puré Pero el grueso Si quiero consumir ahora la ensalada Lo tengo que dejar en remojo Más o menos 40 minutos Lo lavo una vez Remojo 40 minutos Si la voy a comer al otro día Lo dejo 25 ¿Sí? Y después le pongo un montón de vegetales Normalmente esta ensalada Es de perejil Más trigo burgol Entonces las hierbas El tomate Lo que le pones Después hidrata el trigo En el caso que la quieras consumir rápido Hay que hidratarlo bien Así no hay drama ¿De acuerdo? De acuerdo Está todo bien Está el señor Rinaldi Que se está haciendo baños de crema Ahí vengo Enfocame Mirá Esto es lo que les decía Fijate Fijate un segundo Muy bien Está loco Rinaldi Está loco Porque se le terminó la joda ¿Saben quién se terminó? También Nicole y Moyano Se terminó la relación Se queda sin trabajo Rinaldi No, porque sigo Otro romance Ah, va a tener otro romance Otro romance Ahí va Bueno, nos acercamos al fuego Él se está cocinando Uno un poquito también Venimos aquí Bueno, detalles para hacerlo fácil Voy a venir acá Vamos primero a levantarlo Ahí Ahí está Ahora voy a aflojar de acá Sí, es muy simple Ah, no me guíe mal Está bien lo que hice Ahí va Ajusto Ahí Ajusto para que no se vaya a caer Levanto Ahora yo les voy a enseñar A poner uno en la cruz Las cositas que hacen Que cuando se cocine No se caiga Bien Porque se va ablandando Cuando se cocine Claro, claro Se puede caer Bueno, ¿qué hicimos acá? Cordero Levanto Vengo Lo pongo vertical Lo tengo por si las moscas Aflojo Donde está agarrada La cruz Giro Cuidado el brazo Que va abajo No te quemes Si chorrean jugos Ahí está Después vamos a llamar Ahí al service Para que lo ajusten bien Bajo Eh Once kilos el cordero Aproximadamente Trece el lechón ¿Sí? Once, trece kilos ¿Eh? Ahí está ¿Cómo lo ves? Perfecto Se ven lindos Acordate que si vos tenés la salmuera Cada tanto venís Y unos chirlitos Con cariño siempre Claro Con cariño Si gusta vale Si no gusta no vale Decía No me acuerdo quién Creo que era Celestino El que decía eso El maestro Celestino Eh, sí Gurú El gurú Celestino Eh, ahí está Esta es salmuera Un litro de agua 80 de sal Va cambiando el color Porque al hacer esto Eh, las hierbas Tengo romero Y demás Van qué? Van teniendo el agua Aparte me queda El corderito acá también ¿Ves? Siempre vale la pena arriba Pero también golpearlo Por todos lados Porque la hierba ahí Va perfumando Se va rompiendo Ahí está Atento El musicalizador Perfecto Bueno, estamos muy bien chicos La verdad que está todo en marcha Eh, algunas cosas ¿Qué hora es? C 11 y 1 Algunas cosas simples y fáciles Por un lado Me acerco al fuego Está divino hoy Eh Ahí Wild olive Yo tengo acá Cuidado que todo Hoy acá Todo lo que está expuesto al calor Oh No sabés lo que puede llegar a ser 32 grados 4 en la ciudad Uf, quema mucho el frasquito Eh De acá me voy a cocoyoc No existe ¿Qué? Uf Bueno Ahí está Ahí va Fíjate Aceite Cebollita Cebollita Un poquito de Sal Hop 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 Sal Bien Me gusta el tomillo con la cebolla Y en un ratito Fíjate No las voy a cocinar mucho tiempo Dorarlas ligeramente Eh Sudarlas Saltearlas Que se dice saltear Que queden brillantes Crocantitas Eh Van a estar bien para el plato de hoy Bien Y por el otro lado Yo tengo unas papas Mirá Uy Acá se lee Ese déjamelo Señor Chintón Miren Estas papas Voy a agarrar ¿Sí? Voy a Cortar en unas rodajas Cada papa en tres aproximadamente ¿Se ve? Sí O en cuatro Depende Un centímetro de espesor ¿Sí? Ahí Tráeme el termómetro, nene Fueron 42 kilómetros Durísimos 200 grados Hacen en el aire Bueno, acá no podemos medir ¿200? No, acá En el coso Sí 70 grados Eh, aproximadamente Así que Está caluroso Así que Mucho no vamos a Resistir ahí Papas en rodajas Estas van a ser papas Que tienen quesito por arriba La cebolla Y un tomatito Como una entradita ¿De acuerdo? Sí Chino, dame eso por favor Esto Ahí Muy bien Las vamos Ahora el chino va a poner un par más Las vamos a dorar De un lado y del otro Mientras tanto Yo estoy con la cebolla Mirá estas cebollitas Sarteneadas ¿Ves? Acordate Si quiero calor Hoy hay mucho calor Pero si quiero mucho calor Como para hervir algo Brazas Eh, perdón Leñas finitas Llama Hierve rápido Es mucho calor Le voy a agregar a las cebollas Ajo Y un poquito de miel Así Ahora atenti Porque la miel Se quema ¿Sí? Ah, ¿qué tengo acá? Agua de Palermo Ah Acuérdese 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 Que Hay que hidratarse Más en la parrilla Con agua Viejo ¿Eh? Sabés que el alcohol deshidrata Al revés que lo que pensás Así que después Si te tomás Una copita Con los amigos y demás Igual Agua 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 es lo único que hidrata Agua 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 Mostrame ahí ¿Cómo va? ¿Van bien? Allá, 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 allá ¡Cabellón! Ahí, cabellón Mire dónde estoy yo Bueno, le voy a mostrar La verdad que es la verdad Va ¿Eh? Claro Bueno, vamos Enfocame, nene Claro Toallas Arielito Absorben todo y mucho más Te secan de verdad Compralas Toallas Ariel Hoy ¿Eh? Sí Hoy hace mucho calor La verdad que lo único Tenemos una toallita preparada Todos nos hidratamos Todos porque Está caluroso Pero contento Felices de poder estar acá Igual que Rinaldi Que está con sartenazos Tiene de todo Con todo Las cebollas a la miel Ya están, míralas Así las quería hoy Dani Está muy bien Y ahí el chino Vamos a adorar Esas están, chinito Las sacamos Cebollas ¿Para qué son? Para unas papas Estas Voy a adorar Vamos a adorar unas cuantas papas De un lado y del otro Cuando estén queso arriba Voy a usar yo queso camembert Un quesito muy rico Y por arriba del queso camembert Las cebollas y un tomatito Y después las vamos a gratinar Sobre el fuego Es muy lindo Acordate ¿Cómo está eso, chinito? ¿Va bien? ¿Hace mucho calor acá? Acá está correcto Acá está correcto Calor parejo en toda la parrilla Lo mejor que le pasa a una parrilla Es lo único que hay que hacer Es tratar de lograr Que el calor se quede acá adentro Hay veces que se enrosca Hay viento Y entonces vos le pones Le pones y le pones Y de repente el calor queda Y es intenso que más todo El calor es este Ahí por todos lados parejo Yo podría aguantar hasta 8 o 10 Sobre la parrilla Y entonces todo lo que ponga Se va a cocinar perfectamente bien Claro Hay cosas que necesito mucho calor ¿Por qué? Porque las puedo hacer en 15 minutos Un matambrito de cerdo Ahí le pongo calor Que se dore Pero lo tengo que cuidar Si no lo quemo ¿Sí? Es muy rápido En las cocciones Que quiero llegar hasta el centro Bien Despacito y demás El calor contar de 8 a 10 En la parrilla Que esté por todos lados el calor Como la mantiene el chinito Por ahora simplemente Tenemos los chinchulines de cordero Que se van a ir dorando De un lado y del otro Van muy bien Les pusimos un poquito de sal Y los riñoncitos Que empiezan a hacer un manjar ¿De acuerdo? Tenemos riñones acá Tenemos riñones en el asador Muy bien, muy bien, muy bien Che, tengo que reforzarle a estos La idea es Mirá, yo te voy a mostrar algo Vamos a empezar a mostrar cositas Préstame eso, mi nico Gracias, querido Esperen un segundo Open the cloud water Un segundo Chicos, gracias, Chino Había un problema Está todo a 500 grados Te lo digo en serio No es por mariconear ¿Eh? ¿Eh? ¡Olla! Mirá Este es un riñoncito con la paseta por afuera Bueno, Fufi, le voy a dar Pero me... Ah, el mini Sí, también Mire que todavía le faltan conmigo Espere, espere que quiero que usted lo pruebe Espere, espere Espere acá Espere en un segundo Está bueno Bueno Con pasetita por afuera No saben Esto para empezar Imaginamos Llegan los amigos Bueno, no sé cómo hacer para Fufi Bueno Fufi, ese no Pero Abra la boca Fufi, que es un amigo ¿Cómo está? ¿Están? Ah, perdón Vení, vení, vení Mi degustador se vuelve loco Venga Luis Venga Luisito Ese estaba trabado Como debe ser Nuestro degustador Le voy a poner la mesa acá Agarre Esperen un segundo Por favor Degustador Señor Riñoncito de cordero Va a dar el veredicto No me gusta que esté gomoso No me gusta que sea gomoso Dele con ese ente No se haga Luisito Va a degustar Muy bien Cuidado Se va a clavar el cuchillo Va a ser como Voy a regalar una goma grandota Para que te borres Para que te borres Para que te borres Bueno Disfrútenlo Cómalo tranquilo Que yo sigo cocinando Bueno Vamos Vamos a hacer diferentes cosas Mirá Por un lado Tengo que hacer Un chimichurri El chimichurri De Anita De Ana María ¿De acuerdo? Para hacer el chimichurri Es así Vamos a hacer así Mirá Chimichurri Cocido Ana La esposa de Barrita Mi gran amigo Que hace años Nos vemos todas las mañanas Aquí Para hacer esto Anótalo si querés Ajo Vamos a poner 200 centímetros cúbicos De Vinagre Aparte Aparte de los 200 centímetros Que es vinagre De alcohol Vamos a poner 200 centímetros cúbicos De aceite No de oliva Porque si no Lo guardás en la heladera Se va a endurecer Una vez que están Los 200 centímetros cúbicos De cada uno de estos productos Tengo ajo seco en escamas Son 10 gramos O una cucharada Te estoy mintiendo yo ¿No? ¿Saben por qué? Porque puse el doble de aceite ¿Y de qué? Y de aceite Estoy haciendo doble cantidad Ají molido También dos cucharadas Equivale más o menos A dos gramos 12 gramos Perdón Orégano Vamos a poner Seis cucharadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Estaba medido casi Doce Y el ají molido ¿Qué tengo que hacer? Poner dos más ¿Por qué? Porque estoy haciendo el doble Por ejemplo Salvia Una cucharada de hojas de salvia seca ¿Sí? Pimentón Llevo una cucharada Le voy a poner dos cucharadas Aparte del pimentón Romero Romero seco Este chimichurri se hace con producto seco Normalmente es una cucharada de romero Entonces yo le pongo dos Porque estoy haciendo el doble Y sal Lleva una cucharada Le voy a poner dos De sal Y hojitas de laurel ¿Sí? Miren la hoja de laurel Tengo la huerta Salieron hoy de la huerta Son hojas de laurel ¿Sí? Ahora se las vamos a mostrar Vamos a ponerle Así Miren Pueden usar el laurel seco Este se puede usar Son seis hojitas Las rompes en pedacitos Así Todo que quede en pedacitos Chiquititos Porque después no se les saca nada ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces ¿Querés anotar? Mira Lu Lu Vamos a anotar Ajo en escamas Una cucharada Ají molido Dos cucharadas Orégano Seis cucharadas Salvia Una cucharada Hojas de laurel Seis unidades Romeros Una cucharada Pimentón Una cucharada Sal Una cucharada Doscientos centímetros cúbicos De vinagre De vinagre De alcohol Y doscientos gramos De aceite mezcla Vos pensás que está No Tenés que agarrar Te vas al fuego Y lo haces hervir Lo hervís Tres, cuatro, cinco minutos A los tres, cuatro, cinco minutos Cuando Tres minutos Lo hervís sobre el fuego Lo vamos revolviendo Y una vez que esté hervido Lo enfrían Lo guardan en la heladera Y a partir de una semana Lo comen Y es espectacular Buen chimichurri Para acompañar Todo tipo de carnes ¿De acuerdo? Sí La idea es que vos lo pongas En un frasquito O si lo pones en un frasco grande Cada vez que lo vas a consumir No sacar todo de la heladera Sacás un cucharón Y lo pones en un potecito Y lo llevas Lo que sobra Lo usás al otro día No lo vuelvas a mezclar Porque se va contaminando Vos le vas metiendo la mano Uno por ahí no se dio cuenta Chupó la cucharita que tiene Y la mete ahí adentro Y demás Entonces De a poquito Lo que consumís Lo vas sacando ¿Les parece bien? Muy bien ¿Quieren que les muestre Las papas que voy a hacer? A ver ¿Sí? Bueno, las papas era así Yo doré las papas ¿Sí? Una vez que doré las papas Esperá Porque tengo un problema Despacio Acá se ve bien Una vez que doré las papas Dame, Lunita Apoya acá nomás Una vez que doré las papas De un lado y del otro ¿Se ven ahí las papitas? Directamente Lo que voy a hacer Es un cuchillo Estos son quesitos Camembert Son argentinos El origen El inventor Son los franceses De esta variedad de queso Yo estos quesitos Son de vaca Los voy a cortar a la mitad Y los voy a colocar así ¿Les parece bien? Sí, también puedo hacer La del samurái ¡Juachanga! ¡Buena! ¿Ven? Bueno, gracias, gracias Ahí está Una vez que está Yo empecé el programa Haciendo Unas cebollas a la miel Entonces Las cebollas a la miel Ahí Muy bien Hay que tomar agua Te digo que Está duro Vamos a ver Cómo se termina el día Pero estamos bien Sabés que estoy muy contento De poder terminar De esta manera Con todo el equipo De entregarle a la gente Las pequeñas ideas Que tenemos para ustedes Y siempre En mi interior Lo más importante es Sé que me equivoco un montón Pero tratar de De llevar felicidad A un mensaje De que Todo puede ser lindo ¿De acuerdo? Ganarle a la mente Y no permitirle Que nos arruine Los días Y todo pasa Viejo Siempre Siempre Hay que pasarlo Todos los momentos ¿De acuerdo? Muy bien Cebollitas a la miel Mirá Esto nada más Un tomatito Así 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 Delicadamente ¿Les gusta ahí? Hermoso Bueno Ahora Yo preparé algunas De antemano también Pero no las preparé Más que lo que te mostré Una El quesito Esto es un manjar Esto es para directamente Te lucís con una entrada Así Muchachos Saben que Hoy antes de comer Les voy a dar Una entradita Lo pones en un platito Un poquito de aceite Procesado con un poquito De perejil alrededor Y le decís Miren lo que tengo Para ustedes ¿Les gusta hasta ahí? Bueno Mirá Ahora hay que cuidarlo Un poquito Me voy al fuego Tranqui El fuego abajo Para que no las queme Ahora El queso La idea Se va a ir fundiendo Para que aguarde Más calor Le puedo poner Una tapa así Fíjate ¿Cómo están? Muy bien ¿Les gusta? Va a ser El calor envolvente Va a ir envolviendo Volviendo Agachate Agachate Fufi Quiero que me las muestres Fufi Es que no Que me las muestres A mí no Fufi No es mucho lío Bueno pero yo se las voy a mostrar Mirá Es grandote ¿Se ven? El quesito se semifunde El dulce Está de moda Esto Desde hace muchos años Un quesito Y arriba Un dulce de higos Se calienta un poquito Y lo comes Es algo simple A la gente le gusta Y son cosas de restaurante Que vos las podés aplicar En tu casa En la parrilla Para que los amigos También disfruten De lo que puede disfrutar Todo el mundo Gracias a la gente ¿Ven estos? ¿Qué son? Estos son los chinchulines de cordero Son un manjar para muchos A mucha gente le encantan Así que los estamos cocinando Tranqui acá Cuidado porque ahora al final Cuando digo los voy a servir Les pongo mucho fuego Pero también los quemo Si me olvido Estos chinchulines de cordero ¿Los ves? Sí ¿Son parecidos a los de vaca? ¿En sabor? Un poquito más delicado Ok Sí, en sabor y demás Pero si te gusta el chinchulín Vamos a decir así Si te gusta el chinchulín de vaca Te gusta el de cordero Tal vez no te guste el chinchulín de vaca Y te gusta el de cordero Eso sería más o menos el cambio Perfecto Te estás cuidando Se ve ahí está el chinchulín finito Sí Vamos a ver Explota Es un manjar Es muy rico Qué bueno Del lado de la grasa Bien cocido Vamos Ahí Lo cuida chino Mira No querríamos intercourse ¿Vieron que pasaron 40 minutos? Escurro el trigo Esto lo puedo hacer antes Y guardarlo en la heladera Pero ya hidratado ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo ves? Después de los 40 minutos Es trigo burgol grueso Si es el fino Lo enjuagás y va Este no va Si lo enjuagás nada más ¿De acuerdo? Muy bien Trigo burgol Una vez que está escurrido Voy a hacer una rica ensalada Que es tan fácil Y tan rica Miren lo que hago Trigo burgol Necesito el aceite Fijate Tomatito cortado en cubitos Esto le va a dar al trigo Lo va a seguir humedeciendo Si la aderezás antes Muchos la hacen el día anterior Guardan en la heladera Entonces El jugo del tomate Es el que le da el sabor Yo le pongo perejil Pero bueno Si sos un animal Tanto perejil Saben que originalmente Originalmente en el Líbano Por ejemplo Esta es una ensalada de perejil No es una ensalada de trigo Es de perejil con trigo Entonces tiene la misma cantidad De perejil y trigo El perejil picado El perejil está lavado Y no está deshidratado Tiene todas las propiedades ¿De acuerdo? Si Ahora Esta es la base Lleva cebolla picadita Cruda Una vez que está la cebolla Esto es opcional A algunos le ponen pepino Sin la piel Cortado en cubitos chiquitos A mi me gusta mucho la menta Yo le pongo menta también Si Y una vez que está Agarro Ahí Dos de aceite Una de limón Sal Sal Para todo Y hago la famosa Del restaurante Que estamos apurados Vinagreta al momento Pero esto lo guardo En la heladera Después Si tiene aceite de oliva No Ok Se endurece Pero con 10, 20% De oliva Y aceite mezcla Podés o si no Si es para el servicio Lo dejas fuera Para servirlo Con tus amigos Fuera de la heladera ¿Ven que queda como Espeso? Voy a probar Hoy esta ensalada Es con oliva No es que la oliva Se usa en la Argentina Y nada más Claro Aderezo Te juro que todo Acá está hirviendo Quema Quema el limón Quema todo Los limones Los saqué de la parrilla Es el que es el limón dulce Si Los saqué de las parrillas Un rato Y están Pero que me quemó La mano en serio Les digo Si Juguito de limón Vamos a condimentar bien Mirá el trigo Mirá la cebolla Mirá el tomate El aderezo Es limón Aceite de oliva Un poquito de sal Tiene menta Y perejil La preparás un buen rato antes Desde ya que la guardás En la heladera Es una ensalada Esta tabulé Como le dicen Que se utiliza en Medio Oriente En muchos lugares Y es exquisita Es muy rica De esta ensalada Te podés De a poco fanatizar Me entiendo Se los digo Así uno empieza Ah no Empezás a hacerla Hacerla Es un buen alimento De acuerdo La vamos a ir mezclando La vamos a condimentar bien Yo voy a mezclar La idea Acordate que es hacerla antes Para que tome todo el sabor Mucho perejil Hoy la hicimos con menta Ahí va Que todo se vaya impregnando ¿Ves? Lo hago lento ¿Saben por qué? Porque estoy lento por el canal Ahí está Yo veo los sultanes Que están Sí, preparados Están adentro de la cámara Está bien Todos los que están acá Háganme caso Aunque no coman ensaladas Hoy pruébenla Háganme caso Van a ver que rica que es Bien Ensalada tabule El chimichurri hirvió Lo tenemos listo 38,7 La sensación térmica Fuera de Nuestro lugar de trabajo Vaya Imagínate ahí adentro Casi me rompo la cabeza Ahí 70 grados Y acá está caluroso Pero contentos Ladies and gentlemen Ah, no Le voy a quemar el Excelentes Esperá Así Ahora vamos a presentar bien en un segundo No, pero mirá ¿Ves? Te quiero mostrar esto Esta es la idea ¿Viste? Que vos decís Ay, pero se volcó Abajo Es a propósito El queso crocante ¿Se entiende? En el camembert crocante Excelente Esto la idea es que cuando vos vayas a comer La papa abajo El camembert La cebolla dulzona La miel Crocante el quesito ¿Ves? El que se va volcando acá abajo Se gratinó ¿Sí? Esta me la regaló un señor Amigo No me acuerdo el nombre Que hace planchas Pero están como enlozadas Ah, muy bien Funciona muy bien, ¿eh? Si vas a Sí, muy práctico Porque se lava con una esponjita metálica No hay que hacer nada Bueno Y si vas a hacerlas Tienen que ser Lo que yo les diría Planchas machotas ¿Qué quiere decir? Perdón, sonó mal No, pero De las planchas que son muy espesos El material para que no se deformen Muy, muy espesos Vamos a ir presentando Le vamos a poner Un cosito Ahí va bien Buenísimo ¿Ves? Esto es lo que te digo Bueno, se ven, ¿no? Sí La verdad que esto vamos a disfrutar muchísimo Vamos a presentar Bueno, chicos El cordero está El lechón está Entonces yo lo que les voy a proponer ahora Despacito Quiero mostrarles ¿Qué? Quiero mostrarles Cómo trozar uno de los dos Tengo el cordero muy apuñito La verdad que lo voy a sacar Si no se nos va a pasar ¿Sí? El lechón Pueden agarrar Un pincel ¿Tenemos? Estoy con... Ah, sí Mirá Ayer te vi No sabía creer No te pasaba por dentro de ti Te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía cómo no te era así Iluminando nuestro propio ¿Está? Sí Mirá Estos al final ¿Le gusta así o no? Sí Cuidado con el aceite Con el aroma Le ponemos todo Mirá Mirá esto Esto burbujo Sí, qué lindo lo de anoche Ahí ¿Eh? Perdón ¿Eh? Noche mucho a película, ¿no? Usted también estuvo viendo lindo, ¿eh? Lo que es la producción de nuestro amigo ¿Cómo se llama la película del Chacito? Que nos vino a visitar con la mamá ¿Eh? No sé ¿Eh? De los chaqueños Ahí averiguamos Que fuimos a ver Celestino Ahí está Señores Pescadores se llama la película Ah, pescadores Sí Muy linda La verdad que felicito A mis amigos Yo lo conozco al Chacito ¿Eh? Los Chacitos ¿Sí? Que son laburantes impresionantes Los hermanos Quintana Con la vieja que labura allá en el Chaco Cocinera ¿Eh? Que hoy nos vino a visitar En el GUMON Anda a verla, ¿eh? Es algo hecho por gente laburante ¿Eh? Que puso todos sus ahorros para hacer su película Así que impresionante Muy linda Mirá Chino, chino, chino Tú tienes que correr las cositas Porque me quemó Tenaza Mirá Cordero En esta temperatura No vas a tener que problema Que se enfríe En invierno jamás hago esto ¿Les puedo contar por qué? ¿Por qué? Tiene grasa el cordero Que a muy, muy alta temperatura Para que son Lo que son las grasas Se solidifica Se vuelve dura Entonces básicamente Si es invierno Lo sacás Lo empezás a cortar Se enfría por afuera Y se endurece la grasa Entonces Si es invierno Lo corto en el asador Para que esté calentito Mientras que lo vamos comiendo Detalles, nada más ¿Sí? Hoy no vamos a tener ese problema Fierro afuera Algunos detalles Lo había atado Se ve con alambre Al fierro central ¿Sí? Para no tener problemas Le había atado las patitas Son diferentes puntos Donde va haciendo fuerza Y entonces no tenemos problema ¿Eh? Ahí, mirá Te lo quiero mostrar Bien esto hoy ¿Sí? Ahí estamos Hoy come el 9 ¿Eh? Como Toda la familia El 9 Comemos todos acá Más allá De todo lo que pueda Haber pasado durante el año El país Todos los líos Acá yo tengo que decir Que nunca tuvimos Ningún drama Es cierto Todos compañeros Siempre buena onda Bancándonos El día duro de uno El día duro del otro ¿Sí? Así que la verdad que Muy contento de poder Estar en Canal 9 Muy bien Esto lo estoy haciendo Al revés ¿Por qué digo al revés? Mirá Ajá Porque el alambre Tiene un nudo Es donde usted Estaba sacándolo Si no iba a romper todo ¿Ves que así sale al toque? Bueno, mirá ¿Cómo hago? Yo ya lo marqué Antes en la parrilla Para poder disfrutar De este momento Y acá está El que viene a mí Dame la costillita Dame la mejor parte Te ponen un compromiso Porque aparte son 10 Y a todos te vienen Te dicen Dame la mejor parte Y a cada uno Le tenés que poner Con simpatía Es decir Es la mejor parte ¿Sí? Esta es la paleta Del cordero ¿Se ve? Bien, sí, perfecto Esta paletita Este es el costillar ¿Sí? Algo piola Que pueden hacer Es cortar ¿Sí? En la parte De abajo Cortar Casi que tiro ¿Sí? O con un cuchillo Más largo ¿Dónde tengo el cuchillito? ¿Eh? Así Crocantito Este es el pechito ¿Sí? Es la falda De alguna manera Bueno, de todas maneras Este es La costillita Con el Huesito Mirá Con la pielcita Que es un pergamino Que es un pergamino Divino ¿Eh? ¿Sí? Ahí Bien ¿Se ve? Perfecto Se siente Costillitas Ahí Ya se vienen Los sultanes Mirá Paleta Acá sé que hay Una articulación Tácate La saco ¿Se ve? Perfecto Así no molesta a nadie Bueno, a mí esto Si me sale limpito Porque está bien cocido Si no A chocar Claro Lo que pasa Que ahora la paleta Sin la paleta Me permite Que dos disfruten De la paleta Cortada perfectamente bien Para muchos El corte más rico Bueno Ahí Articulación De la rodilla Ve sin hacer lío Vamos poniendo Ahí está Vamos a la pata de atrás Miren Voy a dejar algo ahí Ahora te lo muestro Esto es entonces La pata de atrás Primera parte que retiro Se llama La cadera ¿Sí? Bien Cadera afuera Mirá Ahí Esta es la cadera Carne alrededor Espectacular ¿Sí? Esta Sí Eso que sacamos Sería cuadril Y picaña en la vaca Desde ya ¿Sí? Acá Jamoncito Corto Siempre voy a buscar La articulación Para alguno que sea Muy carnívoro Dame la patita esa Que le saco todo Y acá hay un huesito Que va a lo largo La verdad es que Si lo quiero cortar Lo puedo cortar A la mitad Pero Arruino demasiado La pieza Entonces mirá lo que hago Sigo al costado ¿Sí? Sigo al costado Y es una pieza grande Con hueso Pero mucha carne afuera Y por el otro lado Pura carne Del jamón Del cordero ¿Escuchan? ¿Quién me llama? Esto ¿Eh? Chincho Mirá Un tenedor necesitaría Que no Mirá, ¿eh? Esto es Fijate ¿Saben qué es esto? Esto es El riñoncito Del cordero ¿Sí? ¿Hay otro tenedor? ¿Sí? Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Vos? Riñones de cordero Vení, Chincho Claro ¿Eh? Para mi compañero de la vida Se mata laburando El riñoncito No se queme, ¿eh? Tolosa Que nos acompaña En las parrillas ¿Eh? Sorry, Chinito Después les doy a todos Pero Para reconocer el laburo A Quinti, a Quinti Bueno Cortame la pata, Chinó Cortame la pata Este es el trigo Burgol Acá tenemos Las papitas La verdad que está todo Muy, pero muy bien Papas y demás ¿Eh? Ahí van Miren A picar A comer Ahora lo cambio Miren, ¿eh? Estos Pueden hacer ahí Chinchulines de cordero Ahí va Buenísimos Ahí estamos Y estos los acompañás Directamente con Los limoncitos Que hicimos a la parrilla Los que están dorados Sabés que el dulce Se vuelve El jugo Se vuelve más dulce Por eso está bueno Hacerlos así Me voy al asador ¿Sí? Ya me llamó el asador ¿Sí? ¿Qué hizo ring? Sí, señor Están perfectos Estas son las trabitas Qué bueno Estas trabas las hice Con rasos de bicicleta viejos El bicicletero me los dio Y yo los hago para esto Ahí está Nuestro asador Son ¿Se ve? Un genio Qué buen final de año La verdad Que a toda máquina Esta era una versión Con la pancetita Por afuera ¿Sí? Cuidado que quema Esta es la segunda versión El que hicimos Sobre la parrilla Iguales Pero con dos instrumentos distintos Para que todos puedan disfrutar Otra versión Ahí Muy bien Perfecto Bueno Hoy me voy a tomar este momento Para decir que todo esto Desde ya A mí lo que me gustaría hoy viejo Es Como lo dije Y lo siento así De corazón Este va con chimichurri Sin problema Los riñoncitos Y esto es para que le pongas El chimichurri Que hicimos A nuestras carnes Me gustaría que entre la gente Que labura todos los días No se ve Para hacer el programa Que mañana Ya un montón de años ¿Sí? Con un equipo Que realmente es impresionante No lo digo de compromiso Si no Uno no dice nada Y chau Toda gente laburante Vamos 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 Ahora después ya cortamos el lechón Cuidado con el lechón Esto Mirá Crocantito Crocantito En polla Así que Bueno Muy muy bien chicos Ya estamos El lechón Lo vamos ahora a cortar En un ratito Todos juntos acá Lechón Cordero al asador Los riñoncitos Hoy hicimos de todo Traspiramos la La camiseta Nos vamos con Nuestros amigos Los sultanes Que la rompemos Nos vamos a toda música Toda la gente Que siempre Era una mano Maquillaje Morcipán Que está laburando Aparte en comerciales Toda la gente Que está acá ¿Cuál es su área Nelson? Utilería Y aparte están los muchachos De carpintería Utilería Está Rulo Está Nelson Está Guti Edición De toda la gente De producción en general A todo el equipo Maquillaje Ya estuvimos También Vestuario Todos Todos los que hacen El 9 Peinado Todos se matan Laburando Mi degustador Los jefes de piso Un montón de gente Que hoy no está Pero un homenaje A todos ellos Y ya nunca olvidarme De Diego Toni Que hace un par de años Me dijo Pibe lo podés hacer Dale vamos Vamos a hacerlo Dos horas en vivo Y acá le seguimos dando A mi grupo Yo diría de amigos Los camarógrafos Y los técnicos Que nos vemos Todos los días Un aplauso Para todos Porque son Una máquina Realmente siempre Buena onda Sabés que No sé si algunos En su casa Llegan a ver que Acá estamos contentos Venimos a laburar Contentos Felices Y sería imposible Hacerlo sin todos ellos La verdad que lo mío Es lo fácil Me pongo adelante Soy medio payaso Y dale que va Así que es el laburo De todos ellos A la gente del control Claro A la gente del control Al cabezón A Josecito Que está allá en Europa Al musicalizador Un tipazo Marianito Banu A la técnica A todos los que nos permiten Hacer toda la gerencia Que nos permite hacer Lo que se nos ocurre Un gracias enorme Acordate Trata de Reflexionar Todos metemos la pata Quien nos tiene Se mandó Macanazas en la vida Trata de verlas Y de que el año que viene No cometer los mismos errores ¿De acuerdo? Ahora sí Entonces Gracias 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 a todos Muchas gracias Gracias Vení gordo Vení chino La parte gastronómica Es una producción En este programa importante Este es mi amigo de la vida El gordo El chino El chinito Luna Tolosa Toda toda la producción Muchas gracias Este se labura todo Gordito Así todos los días Cinco de la mañana Arriba Se acuesta tarde Nos peleamos un montón No me gusta Él ha sido un personaje Que él todo lo que decía En la tele Lo hacíamos en que mañana Él le proponía Hacía cosas disfrazadas Y yo decía No me gusta lo que hace Bueno Ese soy yo a la mañana No me gusta lo que vas a hacerme hacer Es el tipo que piensa Recetas Ideas El chino Las ejecuta También a veces Los llegó a odiar Le hace preparar Cada cosa Tremenda El mini Lunita Tolosa Bueno Todo un equipo En general Ninguno más importante Que el otro Vuelvo a insistir Sin gente Así es imposible Hacer todo esto Che Feliz año Pásenla lindo Feliz año Acordate de Que el año que viene Tiene que ser mejor que este Disfruta de los que están No te olvides Por no disfrutar de alguien Que estar con que alguien se fue Ven o disfrutas de los que están hoy Así que El recuerdo Lo importante Es que te permiten ser lo que sos hoy Tus viejos Estén o no estén Está contento Porque ellos quisieran eso Gracias Nos vamos